Los transformadores de Unión Fenosa en Ciudad Real no dejan indiferentes a viandantes y a visitantes. El artista ciudadarealeño conocido como Gela ha sido el encargado de darle un toque original a uno de los transformadores situados en el Parque de Gasset. Objetivo Castilla-La Mancha ha tenido el privilegio de conocer de la mano de este grafitero el cómo y el porqué de su obra. ¿Cómo surgió la iniciativa de realizar grafitis en las Torres de la Luz? Pues yo presenté un proyecto que implicaba que me cedieran muros, tanto particulares como los que eran del ayuntamiento, con el fin de lucir un poquito y embellecer un poquito la ciudad. Y ellos tenían un problema con el vandalismo y con la imagen de la ciudad. Y juntos hicimos este convenio con Unión Fenosa y de momento llevamos solo una caseta y a ver qué tal. ¿Cuántas casetas más tenéis en proyecto? Pues tenemos otras tres. Bueno, hay muchas más, pero así a corto o medio plazo otras tres de las mismas características y igual con la temática libre y esperemos que también sean del agrado de la gente. ¿Tenéis total libertad a la hora de realizar las pinturas? Sí, siempre que tengas en cuenta que no puedes tocar temas ni políticos, ni sociales, ni religiosos, cosa que nunca hago en mis obras. O sea, que yo tengo total libertad porque no suelo hacer ese tipo de grafitis. ¿Podrías adelantar algo de lo que tienes pensado para la siguiente caseta? Sí, pues en una de ellas va a ser, quiero que sea algo con tintes cirquenses, en plan mimos, payasos, que es una temática que me encanta, tanto cuando pinto el lienzo como cuando pinto graffiti. Y bueno, en otra pues no lo sé. De momento vamos con esa temática y a ver qué va saliendo más. ¿Cómo comenzaste a introducirte en el mundo del graffiti? Pues bueno, pues como todo el mundo manchando y estropeando paredes. Era con 17, 18 años, pero lo mío no ha sido una carrera continuada. Pues luego me dediqué también a otros aspectos de esta cultura, del hip-hop y eso. Y bueno, dibujar nunca he dejado de dibujar, pero el graffiti sí que lo tuve apartado, lo volví a coger. Y de un tiempo a esta parte, 4 o 5 años, pues no he parado y bueno, y pinto tanto locales comerciales como espacios en ruinas o habilitados para ello. Me comentabas que también pintas otros espacios. ¿Crees que se deberían pintar y aprovechar más las paredes que están ahí un poco medio derruidas de la capital? Sí, yo pienso que todo lo que sea dar rienda suelta a alguna expresión artística, sea cual sea, yo pienso que es una buena opción, tanto para el ayuntamiento como para la gente, como para los propios artistas. Y bueno, pues está claro que hay paredes que están deslucidas y que la estética de la ciudad puede ganar mucho y podemos ganar mucho con ella todos, a la vez que se gana en un espacio colectivo mucho más atractivo, tanto para los que estamos aquí como para los que vienen a visitar la ciudad. ¿Qué se siente al observar que la gente mira tu obra de arte y que la comenta? Bueno, pues obviamente para cualquier persona que haga algo artístico, ya sea música, sea fotografía, sea cualquier disciplina, siempre que la gente lo valore y proyectarlo hacia la gente siempre es mucho mejor. Así que bueno, pues contento, cuanto menos. De momento no veo que te hayan manchado el graffiti. ¿Alguna vez te han manchado alguno? No, de momento no, de momento no, suele ser, si haces algo que le agrada a la gente suelen respetarlo, pero bueno, si no es así, pues oye, tampoco pasa nada. Esperemos que no, esperemos que la gente lo disfrute y que sea del agrado de todo. ¿Y qué consejo le darías a la gente que está empezando un poco ahora con el mundo del graffiti, que está viendo vuestras obras? Bueno, pues realmente que no dejen de pintar, pero ya no solo en pared, sino también que se cojan sus pinceles, que se cojan sus lienzos, sus cuadernillos y que bueno, que no dejen de hacerlo, que es una forma, es una vía de escape que es muy bonita y que siempre va a estar ahí y nunca te va a abandonar. ¿Este proyecto lo has realizado tú solo o cuentas con alguna colaboración? Pues de momento, esta que es la primera caseta, sí que conté con dos personas y bueno, en cada caseta pues iré contando con artistas de la ciudad, bien sea de graffiti o bien sea pintores. Pues muchísimas gracias por tu tiempo. A vosotros, muchas gracias. 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 Gracias.